Buenos días hermanos, hoy día me ha tocado exponer la búsqueda desesperada de Ruth de comida y su primer contacto con voz. Esta es una imagen de la guía de Dios despertando también la esperanza de redención. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Ruth, en el capítulo 2 del versículo 1 al 23. Primero vamos a ver en este libro de Ruth que se encuentran dos mujeres, Ruth y Noemí. Son dos mujeres solas que llegan a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegan, las dos son viudas, no tienen riquezas y tampoco tienen nada que comer. Llegan para empezar de nuevo, pero sobre todo llegan con fe. El capítulo de Ruth, este capítulo 2 específicamente, nos cuenta la historia de Ruth en el campo de Vos. Vos era un pariente rico de la familia de Limelech. El Limelech era en realidad el esposo fallecido de Ruth. Vos podría ser un goel, es decir, un pariente que podría redimir tanto a Ruth como a Noemí. Ruth empieza este capítulo rogándole a Noemí que la deje ir al campo para recoger espigas. Sabemos que Ruth y Noemí eran pobres. Pero acá se aplica un principio que Dios había puesto, que en realidad los agricultores o los productores no podían recoger todo el grano de su campo, sino que tenían que dejar atrás un poco para aquellas personas tanto extranjeras como viudas. Entonces, Ruth le ruega a Noemí para que pueda ir a espigar. Noemí accede y Ruth va. Como nos dice este versículo 3, Ruth fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los cegadores y aconteció que aquella parte del campo era de Vos, el cual era de la familia de Limelech. Ruth, por iniciativa propia, salió a espigar en los campos para sostener a su suegra y a ella misma. Esto nos muestra que Ruth tenía un espíritu de trabajo. Ella no se sentó y oró por la comida. Ella fue a buscar la comida. Por eso es que Dios la bendice. También nos dice, aconteció que aquella parte del campo era de Vos. Algunos dicen, oh, aconteció significa que fue por suerte o fue por casualidad o de repente fue fortuito. Bueno, hermanos, les digo que nada en el plan de Dios sucede por suerte. Dios la estaba guiando. Todo sucede según la dirección y guía de Dios. Aún en los pequeños detalles, Dios está con nosotros. Siguiendo con la historia, Vos conoce a Ruth y se entera de lo que ella hizo por su suegra, ya que renunció a todo. Como todo nuevo creyente, Ruth renuncia a su familia, a sus amigos, su círculo social, y toma a Dios, al Dios verdadero, como Dios propio. Vos es un hombre humanitario. Brinda a Ruth la compañía entre las trabajadoras. Le da protección. Le da de comer y beber. E incluso Ruth regresa a su casa con una hefa de cebada. Entonces Noemí es aquí donde se da cuenta de la bendición que Dios tiene para ella y para Ruth. Es aquí donde se ha viva esa esperanza de redención. Finalmente podemos concluir que ningún hecho accidental le ocurre al cristiano sin el permiso de Dios. Aún los hechos que nosotros podemos decir que son malos, no ocurren sin el permiso de Dios. El cristiano puede levantarse en medio de las vicisitudes angustiosas de la vida y afirmar como Pablo dijo en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque todos tenemos un propósito. Dios nos pone un propósito. Entonces un cristiano debe caminar con Dios día a día. Y cuando estén en un punto crítico, utilizar todos los recursos divinos a su alcance. Así poder encomendar su camino a Dios y tomar una determinada dirección sintiendo al mismo tiempo paz. Todos pueden decir qué recursos divinos tenemos. Bueno, yo les puedo decir que el principal recurso que tenemos es la Biblia, que es la palabra de Dios. Es la guía que día a día nos va a acompañar y sobre todo que nos ayudará a meditar y a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Y esa es la guía que Dios nos ha dado. Gracias, hermanos.